Ok, siguiente batalla de octavos de final, a mi izquierda están Lil G y Cabrera en contra de Oscar y Alex. Tres minutos de 4x4, completamente libre. Lo tenemos, Kamin, tenemos que empezar, suéltalo. Quiero a todo el mundo motivado, queremos darle buenas rimas hoy, ok, todo el mundo motivado, ok. Todos vamos a dar entrada, empiezan ustedes, ¿no? Dale en tres, dos, uno, préndelo. No vas a ganarme, compa, porque sabes, gano, güey. Quieres a poner la carita, que es el rey. Equipo 2 y equipo 4 es normal, porque nosotros duplicamos su nivel. Pero no, no, no duplican nada, ni este flow que viene, siempre como te hagas espartana. Va directo pa' tu cuello y te degollas, pana, ten cuidado, llegó el carnicero a hacer la degollada. Vaya, cómo cambió su voz, creí que era mexicano y salió colombiano el cabrón. Me invitó a la botalla porque me dijo que había gente de mi raza y todavía no encuentro a alguien que sí me dé la talla. Pero yo vengo a arrimarte y en chinga te estrangulo. Es Colombia, no pendejo, porque a morra le gusta mover el culo. Yo te lo digo aquí sincero. Oye, cabrón, ya vete, vas a hacer que se te pase el pecero. Mira, te mato porque tengo actitud. Se basa el pecero y en la pecera aquí estás tú. Compañero, le meto más actitud. No hables de tracero si tú tienes más chichis que tu morra y tú. Dices que no hay de tu nivel, compadre. Me cambia la voz, se llama Flow Inteligente, padre. Y no digas que porque estás alto, mierda, el árbol se tumba de abajo y no te das cuenta. Entramos, entramos, espérate, vamos a entrar bien, vamos a entrar bien, vamos a entrar bien. Todo el mundo motivado, vamos a la entrada, ¿qué? Dónde en tres, dos, uno, préndelo. Empezamos, dice mi hermano, que empezará, me marcho. Esperen un poco, se me cayó la llave de mi carro. Y espera, pitufo, si me ves desde abajo, los árboles reales, no es fácil de andarnos tumbando. El cabrón, esa madre de tu carro, no confío. Pendejo, aquí, cabrón, aquí yo cargo el mío. Aquí hay cosas sincera, yo siempre te gano, pendejo, la cosa que se espera. No vas a ganarme, compa, porque sabes que no ganas tú. Hijo de puta, te gano, compañero, porque tú piensas que vas a Red Bull. Pero si me tomas, me tlica y si me tomas, actitud. Aquí tiene un Lamborghini y tú tienes un Zulu. Tengo el estilo que viene de Goya en Caliente, sabe que el capril ya te agoya. Sabe que viene en Caliente, vengo a bollar tu carro, Monda. Ay, perdón, ay, perdón. Es que la niñita no tiene, tuvo que invitar a su compa pa' que lo traiga al entrene. Yo, yo, pasa, no pasa nada, compa. Recuerda, no es lo mismo un Ferrari contra un Honda. No caigas en la misma onda. Aquí lo que pide es internet y aquí lo que te llega, sombra. Oye, Tito, ¿qué quiere que prenda el monte y lo dispare? No compares el carro, pendejo, que le compro a su padre. Porque yo sí lo compré con la feria. Oye, cabrón, tu padre lo dejaste en la miseria. Mira, él dice que me va a apoyar el carro. Voy a matarte, te fumo más rápido que un cigarro. Compañero, le pego a la instrumental. Mejor dime cuántas monedas te tengo para que lo puedas limpiar. Dice que me fuma más rápido que un cigarro. Pero le prestan el vape y ahí se anda ahogando. Tengo que me vas a quedar enseñando. Eso se llama point line. Lo tuyo te cuesta trabajo. Yo, yo, este habla del cigarro y me habla del plate. Yo fumaba un gallo cuando tú no podías caminar ni bien. Tú qué me vas a decir que lo compré con el dinero de mi papá. Hay algo que se llama trabajar. Última. Última? Yeah. Última. Última. Tú fumabas, tú fumabas un gallo, pero le decías al chango que te lo forjara. Yo fumaba un gallo y le esquitraba a la Cristina. Dime quién más lo hacía. Este porquería se cree mucho porque está alto. Me llaman Manny Pacquiao porque se no lo sabía. ¡Tiempo! ¡Tiempo! En esta batalla no salió ninguna Cristina a la cebada, no se preocupen. ¿Qué? 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 Jueces, señalamos a la dupla ganadora, la cuenta de 3, 2, 1, Cabrera y Ligy pasan. Un fuerte aplauso para la colección.